Combatir la pobreza, problema crónico en México y, bueno, por supuesto, en el mundo. ¿Qué hacer? Hoy abrimos el expediente Desigualdad y Distribución de la Riqueza. ¿Qué camino tomar? Acompáñenos. En el estudio de Expediente TVC, el maestro Luis Pasos, maestro en Economía, director del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Paco, gracias por invitarme. Dime una cosa, nos vienes a presentar Desigualdad y Distribución de la Riqueza. ¿Realmente hay esto? ¿Esto existe, me quedo, Luis? Sí, mira, hay muchos mitos. Tú dijiste algo al introducir este programa sobre la pobreza. Sí. Y de que, pues, en el mundo hay políticas contra la pobreza, muchas de las cuales tienen un efecto adverso. Y te voy a platicar de varias, pero voy a empezar con México. Un dato que es de hace mucho tiempo, pero voy a decir los últimos años, ¿no? Por ejemplo, de 2012 al 2014, los gastos de combate a la pobreza aumentaron en 22%. Pero según datos del Coneval, el número de pobres aumentó en dos millones. ¿Qué quiere decir? Que gastas más en un combate a la pobreza y aumenta el número de pobres. Entonces, quiere decir que estás haciendo algo mal. Bueno, déjame interrumpirte. De entrada, efectivamente, muchos, y de eso ya estamos cansados, muchos políticos, la mayoría, una de sus banderas es el combate a la pobreza. Sí. Le invierten más dinero, mayoritariamente, así lo veo yo, mayoritariamente en programas sociales. Voy a ayudarlo a que tenga mejor alimentación, a que tenga un piso firme, en fin, una serie de cosas. Pero no sacan al pobre de la pobreza. Exactamente. Paco, esa es una de las tesis. Primero decir que el gobierno no puede y no ha podido directamente, ni aquí, ni en la India, ni en ninguna parte, sacar al pobre de la pobreza dándole dinero o dándole alimentos o dándole eso. Lo único que puede hacer es crear las condiciones, que aquí las digo en el libro, para que él salga de la pobreza dignamente, como dicen, con dos, por sus dos pies. Y los hay. Como dirían por ahí, no me ves, ponme donde hay. Ah, sí. No, no, eso lo dijo Ruiz Cortines. Sí, sí, sí. Era en otro sentido. Era en otro sentido, sí. Pero lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que el pobre salga de pobre. ¿Se puede? Sí se puede. Pero para eso tenemos que combatir muchos mitos que se han apoderado de la opinión pública y que la han utilizado muchos gobernantes para apoderarse el dinero y, como digo aquí, para aumentar impuestos. Porque tú has oído muchas veces, cada día una mayor parte de la riqueza se concentra en un menor grupo, en los ricos. Sí. Y cada día los pobres tienen menos riqueza. Por lo tanto, dice, por ejemplo, un economista Piketín, hay que aumentar los impuestos a los empresarios ricos para que el gobierno se los dé a los pobres. Esto es mentira y puro cuento que lo demuestro en este libro. ¿Qué te quiero decir? Con que, al contrario, el que el gobierno imponga más impuestos a los ricos productivos, es porque yo hago diferencia entre el rico parásito. El rico parásito es aquel que se asocia con un funcionario público, por ejemplo, como pasó mucho en Pemex o pasó en Brasil con Petrobras, y se hacen riquísimos. Claro, allá ahorita lo están metiendo en la cárcel, aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de empresarios parásitos han abundado en los países subdesarrollados y en México. Entonces, tenemos generaciones de familias que han hecho su dinero a la sombra del gobierno. Esos no sirven para combatir la pobreza. Pero el empresario que viene a invertir, no el que viene a especular con tasas, ese que viene a invertir es el único que puede sacar a los pobres de pobres. Y yo no me voy, nada más te quiero terminar con esto para participar. Yo no me voy a teóricas fórmulas, sino me voy a lo que ha sucedido en el mundo. China es el país que ha sacado 650 millones de pelados de la pobreza extrema. Y a la vez, aquí vienen los datos, ha aumentado el número de ricos, de multimillonarios. ¿A más ricos, menos pobres? Sí, a más ricos, productivos, menos pobres. Y, por ejemplo, en África casi no hay ricos. Los únicos ricos son los gobernantes que se roban el dinero. Entonces, ricos productivos no hay. Estuve en Madagascar, uno de los países en donde el 95% califica como pobre. Y ahí tengo fotos, lo que hace falta son capitalistas que vayan a invertir. No que vayan a robar, ni se vayan a poner de acuerdo como contratistas para construir trenes rápidos o para hacer hoyos para sacar disque petróleo. Para chupar el presupuesto. Esos contratistas, de esos está lleno México, está lleno Brasil, están llenos muchos países. Esos crean pobreza. Pero lo que necesitan, y pasó en China, que también hay de esos, pasó en China, que aumentaron el número de gente, de ricas, en las zonas especiales para crear empleos y de ahí sacaron a los pobres. Y el secreto, y ahí me gustaría que tú me hicieras esta pregunta después, el secreto son bajos impuestos. Lo contrario a lo que dicen, la nueva izquierda, que dice que hay que aumentar el impuesto a los ricos para hacer a los pobres. No, hay que bajar el impuesto a los ricos productivos para que creen más empleos, más empresas, y saquen a los pobres de pobres. Y aquí lo demuestro con cifras. Ahorita me platicas cómo sería esa combinación, esa fórmula de más ricos con menos impuestos y cómo generar empleo y riqueza para los demás. Ahorita me lo dices, pero invariablemente en las pláticas de la gente común, llegamos a comentar, oye, fíjate que tal país tuvo una tremenda crisis, tuvo un desastre natural que los acabó y han emergido de manera esplendorosa, valga el término. ¿Cómo? ¿Y cómo en México no? Bien. Lo primero que hay que dejar claro es que hay mitos. Por ejemplo, hay empresas, Hoffman, no me acuerdo cómo se llama, que siempre saca datos de que los ricos siguen aumentando y los pobres se quedan pobres. En force. Pero no dice por qué, ¿no? Y este, o este Picketing dice, el retorno al capital es 4% y el crecimiento económico es 2%, necesitamos un sistema fiscal que le dé más, que coman más impuestos a los ricos. Y le aplauden. ¿Quiénes le aplauden? Los que quieren quedarse con ese dinero para hacerse ricos. Porque el dicho de que el parte y reparte se queda con la mejor parte se crea con los distribuidores de riquezas del gobierno. Ahora, primero hay que dejar claro, la desigualdad económica es la causa de la pobreza, ¿no es cierto? En los países que ha habido más igualdad son los más pobres. Por ejemplo, Francia tuvo más igualdad después de la Segunda Guerra Mundial. México tuvo una gran igualdad después de la Revolución que destruyó gran parte del aparato productivo y todos estaban pobres. Ahí traigo un ejemplo muy interesante. En América Latina, el país que según el coeficiente de Gini tiene el mayor índice de igualdad, Cuba, es el que más se ha empobrecido en los últimos 50 años. Y el país que a partir de 1974 hasta el 2014, 2015, aumentó más los niveles de vida, que es el primero, por ejemplo, en cuestiones de educación, que es el que tiene más clase media, que es el que ha aumentado más junto con Uruguay, el Producto Interno Bruto, es Chile. Y Chile es el más desigual según el índice de Gini. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que no hay una relación entre mayor desigualdad y mayor pobreza. Y que lo que la gente quiere, y yo platicé con los pobres en Madagascar, en África, en muchas partes, le decían, oye, usted sabe que no, lo que nosotros queremos es vivir mejor, queremos tener agua, queremos tener zapatos. Y la única forma de que esos tengan agua y zapatos es que vayan a crear empleos empresarios, como sucedió en China. ¿Qué hicieron en China? Algo que aquí quieren hacer, pero aquí todos lo hacen a la mitad y ahí lo dejan, lo anuncian, va el presidente, van muchos, le aplauden y vamos a crear zonas económicas especiales y lo meten en un cajón. Que estudien lo que pasó en China. En China, yo fui a China en 1977, daban lástima. Había en las calles cientos de chinos sentados, miles, sin empleo. Comían una vez al día. Traían todos un uniforme verde que se los daba el gobierno. Las niñas fui a escuelas en los pantalones, se cocían pedazos de tela porque iban creciendo y no tenían más ropa y la misma ropa era la que usaban. Esa era China. En mayor parte de los transportes era la gente arrastrando. Ahí vienen, aquí vienen datos de eso. ¿Cuándo China empieza a crecer? Cuando empiezan a permitir la inversión extranjera en las zonas económicas especiales, que al final ya es todo China, y el secreto es seguridad jurídica, flexibilidad laboral y, lo más importante, impuesto a las empresas muy bajo, 15%. El doble cae en México. Y mientras aquí no entiendan eso... Incentivar la productividad. Mientras entiendan eso, aunque haya gente muy valiosa en la Secretaría de Desarrollo Social, está Pepe Toño Mit, que lo conozca, una gente valiosa, no va a poder. Mit no va a poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque no está bien la lucha contra el hambre, todo eso no sirve. Ahí lo vimos, de 2012 al 2014, dos millones más de pobres. Lo que tienen que hacer es zonas económicas especiales en donde se bajen las zonas pobres, se bajen los impuestos, se flexibilicen las leyes laborales, y va a haber así de empresas, y haya seguridad, y le crean al gobierno, ¿no? Y vamos a resolver el problema de la pobreza. Lo demás, como demuestro en el libro este, es puro cuento. Hay pocas posibilidades. Ni un nulas, nulas, nulas. Y lo digo con tristeza para José Antonio Mit, que es un gran funcionario. Entonces, no va a poder, ya. ¿Qué hace falta? ¿Voluntad política? Hace falta decisión política. Hace falta prescindir de los pobres con criterio político y para ganar votos. Porque para lo único que sirven los actuales programas es para ganar votos y para desviar recursos. Ahí está, la Sociedad Superior de la Federación ya dijo que el Programa Nacional contra el Hambre no clasificó bien a sus destinatarios después de tantos años que lleva. No ha servido. O sea, los que están recibiendo sus beneficios no son los que deberían y los que deberían no están. Entonces, olvídese, ese programa no sirve. ¿Qué deberían de hacer? Todo el dinero se programa, en todo caso, para promover estas zonas económicas especiales, para hacer más carreteras allá, para crear una infraestructura y que lleguen esta gente a invertir. Y si no hay bajos impuestos, es como si tú quieres hacer un caldo de pollo y no le pones pollo. Va a acabar pronto. De acuerdo con el panorama que nos estás planteando, Luis Pasos, y haciendo una revisión rápida de lo que pasa en nuestro país, bueno, tenemos a uno de los ricos más ricos, pero hay pocos ricos, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, más impuestos, cada vez son más impuestos, más burócratas, que también son, y con el debido respeto, son un lastre, porque socavan finalmente la economía de este país. Menos salarios justos, ya lo decía en su momento, en la última visita del Papa Francisco, lo solicitaba a los empresarios, salarios justos. Y eso no lo hay. Y bueno, por supuesto, menos empleo. Tenemos un grave problema de empleo en el país, y esa sería la radiografía que se aúna a este trabajo que tú realizaste. Mira, voy a decir algo sobre el Papa, a quien yo admiro, y hay muchas, su austeridad creo que es ejemplificadora, y ha dicho cosas muy bonitas, le dedico un artículo para Semana Santa a algo que dijo el Papa, pero también no puede saber de todo, y tiene muchas fallas en la economía. Yo le regalé este libro, antes como un mes se lo pasé a dejar ahí en la anunciatura, con el anuncio, ojalá lo lea. ¿Por qué? Porque él cree que es cuestión de que los empresarios deben pagar salarios mejores. Para que paguen salarios mejores, como en Estados Unidos, no es que sean mejores, es que hay las condiciones, hay más capital. Por ejemplo, yo a mis amigos le digo ¿por qué en el campo ganan 10 veces más un trabajador en Estados Unidos que un trabajador del campo en México? Bueno, porque allá van arriba de un tractor y aquí van atrás de una mula. Entonces no hay productividad. Entonces todo ese proceso, hay mucha gente buena, entre ellos muchos empresarios, que creen que es cuestión de voluntad el aumentar los salarios. Por eso cuando un político dice vamos a aumentar los salarios mínimos para aumentar el nivel de vida, es puro cuento, es demagogia, es populismo. Los salarios mínimos no se pueden aumentar. Ahorita platicaba yo aquí que yo conocí a Alberto Castillo, lo recuerdo con mucho cariño, porque era izquierdista de la verdad, no era esos ahora chapulines que andan ahí y lo que quieren es llegar a un puesto y utilizan a los pobres. Ese era de la verdad, era el líder del 68 como yo también lo fui. Y en una discusión él decía y nos agarrábamos duro, dice hay que aumentar el salario mínimo al doble. Le dije ingeniero, yo le gano, yo quiero que sea el cuádruple. ¿Ya? Si es cuestión de gustos, yo a mis alumnos le digo a ver, ¿qué pasa si aumentamos el salario mínimo a 400 pesos diarios? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale? Va a haber desempleo, entonces lo que se trata es que haya mayor productividad para que haya mayor productividad tiene que haber inversión en capital. Es un proceso que aquí lo explicamos. Lo demás es cuento, Paco. Vamos a hacer una muy breve pausa, Luis y regresamos hablando de este asunto que es desigualdad y distribución de la riqueza. Vaya asunto. Regresamos. Que no hay patrones en México. Hacen falta patrones capitalistas, ricos productivos. No parásitos ni tampoco reducir la diferencia haciendo a todos más pobres. Continuamos aquí en Expedientes TBC platicando de desigualdad y distribución de la riqueza con su autor Luis Pasos. Luis, cuando hablamos de desigualdad pareciera fácil decir qué significa. Platícanos, ¿de qué hablamos? Mira, hablar de combatir la desigualdad suena muy bonito. Hay desigualdades que hay que combatirlas. Por ejemplo, la desigualdad ante la ley. Nuestro país está lleno de gente pobre en las cárceles. Pero, por ejemplo, las acusaciones a altos funcionarios tienen un 97% de impunidad. Entonces, ahí hay desigualdad ante la ley. Desigualdad de oportunidades que no es culpa de los empresarios. Es, por ejemplo, educativa. La educación gubernamental está pésima. Por ejemplo, un niño que se educa en la primaria en Oaxaca, pues es difícil que sea un profesional. Entonces, tenemos que buscar reducir esa desigualdad en las escuelas. Por ejemplo, la mejor universidad en Tokio es una escuela del Estado, pero no la maneja el Estado directamente. Hay patronatos. Las 15 mejores universidades del mundo están, de las 15 mejores, 10 son en Estados Unidos y las manejan patronatos privados. Y los soportan y con la ayuda del gobierno. Entonces, esas son las dos desigualdades. La desigualdad económica es irrelevante. O sea, lo que la gente, lo que tenemos que hacer es jalar a los de abajo, que se conviertan en clase media y para eso tiene que haber más ricos que inviertan, no ricos que roben y se lleven el dinero a otras partes, a España y se vayan allá a España a pasarla como magos. Eso no. Lo que nosotros necesitamos son ricos que inviertan su dinero, que riesguen. Tenemos entre los hombres más ricos del mundo. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿a quién Slim, a quién empobreció? Nos dio teléfonos más rápido, nos dio teléfonos, antes se tardaban dos años antes de privatizarse, ahora que compita Slim. ¿Entiendes? Es cierto, hay que ponerlo a competir, pero no empobreció a nadie. Entonces, necesitamos más multimillonarios en México que vengan a invertir, pero el mismo Slim ya dicen que no debe crecer esto, que no debe crecer el otro, se va a otros países. Porque aquí la lucha con la competencia se confunde con mantener chicas las empresas. Como hace tiempo se dividía la tierra en el campo en chiquitos y lo único que hicieron fue que la gente se fuera. Por ejemplo, la prueba del campo mexicano. En el campo mexicano hay miseria porque no hubo respeto a la propiedad, porque no se capitalizó el campo. No había empresas, estaban prohibidas las empresas en el campo para que habrá pronto. Entonces, lo que necesitamos es más ricos productivos para reducir la pobreza. O sea, no hay una relación y lo pruebo aquí entre desigualdad económica y pobreza. Dime una cosa, hace un momento nos decías, más ricos productivos que se le carguen menos impuestos. Ahí es. Y aquí voy con algo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eso genera empleo? Uno y dos. Sí. Es algo real. Mira. ¿De qué viviría el gobierno? Ok. Bueno, lo primero, el gobierno puede reducir drásticamente su gasto público. Por ejemplo, puede reducir la educación en 20% y podemos recibir hasta mejor educación. Puede reducir el gasto en cuestiones de medicina y podemos recibir mejores medicinas. Por ejemplo, el seguro social, con la subrogación a hospitales privados se haría mucho, pero el sindicato lo impide. En Pemex, por ejemplo, hoy salió una nota rentaban las camionetas 63% más caro. ¿Por qué está aquí en Pemex? Por el desorden que hay. Ahora, ¿qué es lo que hay que dejar claro? Que, y esto lo sabe quien haya producido, el problema es que tenemos muchos empresarios que nunca, no saben lo que es pagar una nómina, no saben lo que es producir, no han sido empresarios nunca. Entonces, no saben que los empleos se crean cuando hay ganancias en las empresas y los mejores empleos se crean cuando esas empresas invierten en lo que se llama en maquinaria. Entonces, si el gobierno aumenta impuestos a las empresas va a haber menos dinero y esto es aritmético para crear empleos y para crear mejores empleos. Por ejemplo, en México en los últimos años ha habido disminución de buenos empleos. ¿Por qué? Porque le cargaron, le han cargado más impuestos a las empresas. Por ejemplo, en el caso de la minería ha bajado la inversión minera porque somos de los que carga más impuestos a las mineras en América Latina. Entonces, se van a sacar minerales a otros países porque aquí son muy caras, muy altos los impuestos. Aquí traigo el ejemplo de Singapur que es muy interesante. Singapur hace 40 años era un cochinero, era una parte que no se podía ir porque estaba lleno de delincuentes, no tenían ni agua. ¿Qué hicieron? Un sistema y le creyeron los inversionistas que hasta ahora tiene 17% de impuestos. Actualmente Singapur tiene un producto por habitante mayor que los Estados Unidos. ¿Por qué? Por sus bajos impuestos, por su seguridad jurídica. Entonces, si hay salidas, pero los gobernantes siempre quieren más dinero, más dinero, quieren más dinero para ganar elecciones, ganan elecciones, viene otra elección, quieren más dinero y para enriquecerse. Entonces, si cambiamos esa dinámica, si bajamos el gasto público, el 40%, y bajamos los impuestos, este país crecería al 7%. Ahorita está creciendo 2, 3%, que no va a sacar a los pobres de pobres. Una receta, y permíteme que lo digo así, una receta que nos muestras en este trabajo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? ¿A dónde pueden llegar? Yo estoy muy convencido que entre mayor educación económica tendrán mejores gobernantes. Entonces, hay muchos mitos que están utilizando gobernantes. Ya lo empezó a utilizar Chile, lo están utilizando en Colombia, ya he oído aquí a varios gobernantes que dicen, hay que aumentar impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. Eso es demagogia, es populismo, tiene efectos no tan solo negativos, contraproducentes. Entonces, en la medida que la gente lea este libro, se va a dar cuenta de todos esos mitos y va a conocer, porque al final doy todas las recomendaciones para combatir la pobreza. O sea, el mensaje de este libro es, vamos por un camino equivocado para combatir la pobreza. Y hay quienes utilizan ese camino equivocado para apoderarse de más dinero, para utilizarlo, para desviarlo y para aumentar impuestos. ¿Cuál sería en todo esto el papel de la sociedad? El papel de la sociedad es exigirle a los gobernantes. Si no le exigimos a los gobernantes y yo he estado en el gobierno, pues hacen lo que se les da la gana. Justamente es la siguiente pregunta. Tú has estado como funcionario público, has trabajado en el gobierno, conoces los entretelones de la función pública y conociendo todo eso, ¿cómo hacerles llegar esto? ¿Cómo empujar? Mira, el gobernante actúa conforme ve la opinión que existe. Y si la gente se traga el cuento de que ellos van a distribuir la riqueza por medio del aumento de impuestos, pues los aumenta. Pero si hay una opinión pública que le dice eso es mentira y aquí están las pruebas. Tú estás, tus programas en contra de la pobreza, estás gastando más y en lugar de reducirse la miseria hay más pobres. Ya, ya no te lo pueden decir. Entonces, hay que decirlo. Si tú te das cuenta que el problema no es la desigualdad, es la pobreza, por ejemplo, aquí hago ver como el país donde hay más millonarios del mundo, la zona es California y es donde más mexicanos pobres han encontrado trabajo. Y las remesas, fíjate, aquí traen los datos, las remesas que mandan los trabajadores en Estados Unidos distribuyen tres veces más recursos entre los pobres, esas remesas que mandan que todos los programas gubernamentales en México. O sea, lo que mandan los trabajadores de Estados Unidos ayudan más a los pobres que los programas sociales y no nos cuestan. Entonces, ¿qué hacer? Mejor crear esos trabajos en México. ¿Por qué no hay trabajos en México en el campo? Por los altos impuestos, por el exceso de reglamentaciones, por las extorsiones, por ejemplo, en la Ciudad de México para abrir una empresa más de 400 reglamentos. Por eso ves todo clausurado, 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 clausurado. Pues bueno, y extorsión tremenda. Es el país en donde hay, la ciudad donde hay más extorsiones no porque las autoridades sean per se corruptas, sino porque es en donde hay más reglamentaciones. Esto aumenta los costos de transacción. Lo que dicen los economistas, así le llaman cuando te cuesta más crear una empresa. Y otra de las cosas que digo aquí es importante. La mayoría de los pobres no tiene patrón porque Marx decía el patrón explota a los trabajadores que a través de estas teorías hay los nuevos marxistas que dicen, como en Francia, más impuestos a los ricos. La pusieron y lo único que hicieron fue que aumentara el desempleo. Pero aquí todavía se lo creen eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que la mayoría de los pobres no tienen un capitalista que lo explote. Son autoempresarios, tienen una pequeña empresita, no tienen patrón. ¿Por qué? Porque no hay patrones en México. Hacen falta patrones, capitalistas, ricos productivos, no parásitos, ni tampoco reducir la diferencia haciendo a todos más pobres. Se nos acaba el tiempo, Luis Pazos, y yo no te quiero dejar ir dejando abierto el tema sin una conclusión de qué es, ya lo has dicho en algunos momentos, pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Bueno, lo que tenemos que hacer es no creer que el gobierno nos va a resolver nuestras vidas. Y cada vez hay más mexicanos que quieren que el gobierno les dé. Los pobres que les dé una canasta, los ricos que les dé contratos y todos de una u otra forma quieren vivir del gobierno y esto no es posible. Tenemos que el gobierno cree las condiciones que algunos llamaron bien común, las condiciones para que cada uno se realice personalmente, espiritual y materialmente. Eso es lo que se tiene que hacer. Levantar la mano y actuar. Definitivamente. Como sociedad. No solo en la hora de las elecciones, sino exigirle más a los gobernantes. Pues Luis Pazos, te agradecemos mucho que nos hayas regalado desigualdad de distribución de la riqueza, mitos y sofismas. Así es. Y esperando que esto que tú has plasmado aquí con investigación nos resuelva el problema tan añejo que es la pobreza en México y en el mundo. Algo ayudará, Paco. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Así es. Y bueno, por supuesto, a usted la invitación para que nos acompañe para abrir juntos otro expediente TBC. 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 TBC.